Ley Nain 2.0 se denomina la iniciativa que patrocinan los diputados Henry Leal y Stefan Schubert para aumentar las penas contra quienes agredan o cometan delitos contra carabineros, detectives de la PDI y gendarmes. El proyecto de ley, denominado así por el cabo de carabineros Eugenio Nain, quien fue asesinado en 2021 en una emboscada, busca además imposibilitar que los condenados que cometan este tipo de delitos accedan a beneficios penitenciarios. Que consiste principalmente en que quienes agredan o quienes lesionen a carabineros, a PDI o a gendarmería, no tengan derecho a acceder a beneficios parcelarios. Hoy día se ha hecho un deporte nacional, faltarle el respeto a las policías, agredir a carabineros y no pasa nada. La idea es que esto demos una señal clara al país, a la región, que quien agreda a las policías van a tener consecuencias severas. En este caso, perder derechos carcelarios y no podrán acceder a beneficios tales como la reclusión nocturna, libertad vigilada o la remisión condicional de la pena que es la firma. Es quitarle beneficios carcelarios a quienes atenten contra la autoridad. Este texto, que apoyan otros parlamentarios, fue rechazado por un solo voto cuando se intentó su trámite en 2021. Por eso se le otorga ahora la denominación 2.0. Este proyecto de ley lo que busca es asegurar que vuelvan a ser respetados y que puedan ir a trabajar un poco más tranquilos. Recordemos que ellos también son chilenos, que ellos van a hacer su trabajo y a cumplir con un deber y un compromiso. Por eso están en esos lugares, no porque iban pasando, no porque quieren estar ahí. Y son llamados por nosotros cada vez que los necesitamos y lo hacemos con total confianza. En el caso del Cabo Naín, aún se espera la realización del juicio oral contra Luis Tranamil Nahuel, acusado de disparar contra este y otro carabinero en servicio, por lo cual se le suman cargos por homicidio frustrado. En total, Tranamil arriesga 43 años de cárcel.